Hola YouTube, una vez más los saluda su amigo y servidor, el DigiMic de DigiMic Eventos. Ayer estuve en YouTube checando el review de este carro y resulta que solamente hay una sola persona que ha hecho un review interno y está en inglés. Entonces, so damas y caballeros, sin que me tachen de presunción, voy a platicarles lo que veo yo de este carro. Este carro apenas lo he tenido por 24 horas, me lo entregaron ayer en la tarde y hoy ya es un día después en la tarde, ya tengo 24 horas con él. Y voy a darles un pequeñísimo review interno de lo que viene siendo el Mercedes Benz C300. El C300, yo acabo de entregar el CLA250, estaba totalmente pagado, pero ya era hora de evolucionar un poco. En Estados Unidos, los carros, pues usualmente no te los quedas el resto de tu vida. Yo estoy ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California, y pues por acá la relación de amor que tenemos con los carros es amarlos, respetarlos, quererlos, y a los 5 años, 4 años, pues ir y agarrar otro. Así es de que no les voy a presumir, les voy a platicar. Para empezar, lo más nuevo en este 2024 en Mercedes Benz, es este centro de información. Esto es, van a decir todos, y yo también lo voy a decir, pues esto nació con la compañía de Tesla. Tesla, Tesla tiene un centro de información un poco más grande todavía que este, un poco más grande, y ese centro de información está absolutamente más grande, es mucho más grande que un iPad Pro, y pues está hermoso. Realmente este video no va a hacer justicia a la utilidad que tiene este centro de información. Ahora, este centro de información tiene aplicaciones, tiene internet, funciona como absolutamente una computadora. Si tu carro está estacionado bien cerquitas de tu casa y alcanza a recibir señal del Wi-Fi, este carro tiene un browser o tiene un buscador de internet. O sea, básicamente puedes entrar a Google, puedes entrar a todo lo que tú quieras. El centro de información tiene aplicaciones, tienen los settings del carro, también tiene, ahí donde está la palomita esta, tiene tres zonas, tres modos de transmisión económica, son cuatro, se las muestro en un minuto, no estoy ahí enfrente, y también tiene el famosísimo Apple CarPlay. En Estados Unidos, no quiero decir que en otros países va a ser igual, pero en Estados Unidos el iPhone es el rey de los celulares. Todos en Estados Unidos traemos iPhones y es muy común que todos los carros tengan Apple CarPlay. Tiene aire acondicionado, el cual es brutal. Tiene tres rejillas enfrente, centrales, una a la derecha y una a la izquierda, y en la parte de atrás tiene dos rejas de aire acondicionado. O sea, tiene siete fuentes para las cinco personas que caben en este carro. El tacómetro es absolutamente digital. El velocímetro es absolutamente digital. Y ahora este botón ya no hace clic. Los botones ya no hacen clic. Todo es tactilar. Todo es tactilar, que quiere decir que usted toca el botón y desliza su mano izquierda, derecha, arriba o abajo, y los controles se mueven. Básicamente ya no hay botón. Inclusive la direccional no hace clic, 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 como lo hacen los carros normales. Como pueden ver, una de las cosas bien elegantes de este carro es la iluminación arquitectónica. De este lado, como puede ver, está hermosísimo ese color azul. Donde van los pies del pasajero, tiene color azul. Donde van los pies del chofer, está color azul. Acá en la parte de arriba, está color azul. El trimming del carro, todo está color azul. En la parte de los pasajeros, tiene color azul. En la parte de la otra puerta, tiene color azul. Y abajo, abajo de los pies, tiene también colores. Entonces, eso lo hace muy, muy elegante, muy hermoso. Cuando se sube un amigo, un familiar, lo primero que dicen es, ¡Wow! Este centro de entretenimiento, también tiene algo que yo nunca había escuchado. Se llama Car Wash Mode. ¿Qué quiere decir eso? Que otros carros se han metido al túnel del Car Wash, que es muy popular en Estados Unidos. Y bajan el vidrio y se mojan las camisas, se mojan los pantalones, se moja el carro. Aquí, tiene un sistema que se llama Car Wash Mode, lo cual, clicas el botón y lo activas. Car Wash Mode hace que ningún, ningún botón baje vidrios, ningún botón abra puertas, ningún botón abra el sunroof o quemacocos. Y ningún botón puede hacer que bajen las ventanas. Entonces, básicamente, es algo bien crazy, porque esto nunca lo había visto antes. Aparte, tiene ayuda para estacionarse. Y no lo van a creer, porque yo cuando lo vi no lo podía creer. Allá, en la pantalla del chofer, cuando siente el carro que estás cansado, allá te dice, te aparece una taza de café y te dice, necesitas tomar un descanso, vete a tomar un café. ¿Cómo lo sabe el carro? No sé, a lo mejor es pura, no sé. Pero te dice el carro que te vayas a tomar un café. Una de las cosas hermosas de este vehículo, el sunroof o el quemacocos, como se le dice en México, es enorme. Y no nada más tiene uno. No sé por qué, pero acá tiene otro quemacocos. Entonces, tiene uno en la parte posterior del carro y otro en la parte de enfrente del carro. El carro está básicamente hermoso. Y las dos cosas que llaman la atención, por supuesto, en el video lo van a ver. Estos detalles azules por todos lados. Pero el azul lo escogí yo porque si te vas a las herramientas, lo puedes hacer de cualquier color que tú te imagines. Si le vas al equipo del león, lo pintas de verde. Si le vas a la América, lo pintas amarillo. Si le vas a los angels, lo pintas de rojo. Si le vas al equipo que le vayas, le puedes poner el color de tu equipo. Nosotros somos Dodgers, entonces tenemos Dodger Blue en el carro. La parte de arriba tiene el SOS. Tiene los abridores de quemacocos. Y pues bueno, todos los botones del volante son táctiles. Y ahí quedó. Ahí quedó la revisión del carro Mercedes-Benz 2024 C300. El precio, pues para qué se lo doy. Si ustedes lo pueden googlear. Y aparte en cada país va a tener un precio diferente. Espero que les haya gustado lo que les acabo de platicar. Y escogí una ruta escénica para que todos digan, mira qué bonito es el centro de California. Damas y caballeros, yo soy DJ Mike de DJ Mike Eventos. Espero hayan disfrutado de este review. Y nos vemos en el próximo video.